Acá donde sale el sol, por favor. ¡Cometeos! Pedimos permiso a este rumbo, lugar donde sale el sol, el lugar de la luz, el lugar de la iluminación, el lugar de Ketxarcoa, para pedir permiso, hoy en este día tan importante, siguiendo el conocimiento y sabiduría sagrada que nos dejaron nuestros antepasados, no hagan estos sagrados templos, pidiéndoles de favor, pues que nos sigan guiando por un buen camino y las personas que estén al frente de la clase de gobierno, pues igual nos apoyen y nos echen la mano para que esta herencia cultural tan importante no se pierda aquí en Teotinango. Pedimos permiso ofrendando aroma de copal, toque de huevo, el toque de la tecoconi. ¡Fuerza! ¡Sí! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Pidemos a los abuelos que nos den la oportunidad de sentir a Ejecatl en este día. Los abuelos que nos den la oportunidad de sentir a Ejecatl en este día. ¡Gracias! ¡Oh Meteos! Nos dirigimos al Cihuatlán, lugar de la mujer, lugar de la divinidad creadora, lugar de la sangre. A este lugar sagrado donde emana la humanidad. A este lugar donde las mujeres han ofrendado su vida. A este lugar sagrado les pedimos permiso a todos y cada uno de los guardianes para que nos permitan hacer este rezo, hacer esta intención para la salud de todos nuestros hermanos, de todo nuestro pueblo, de toda nuestra madre hermana humanidad. ¡Oh Meteos! ¡Oh Meteos! ¡Oh Meteos! ¡Oh Meteos! Nos dirigimos hacia el rumbo de muerte, por favor, y levantarnos de igual forma nuestras manos. ¡Oh Meteos! ¡Oh Meteos! De igual forma, pedimos permiso a este rumbo, es el lugar del Mitlán, Mitlanticutli, Mitlanticigua. Es el lugar donde ya están descansando nuestros antepasados, donde están en la otra etapa de vida. Aquellas mujeres, aquellos hombres que nos dieron vida y aquellos por los que estamos aquí en Tenango del Valle y que nos dejaron ese conocimiento y esa sabiduría. Pues aquí estamos recordándolos y siguiendo sus enseñanzas, sus sagradas enseñanzas, sagrada sabiduría y sagrado conocimiento en estos templos, en estas Teocalis, templos sagrados. Pues igual les pedimos permiso para poder realizar esta ceremonia sagrada en su honor y en su nombre y en honor a la Etna de Anáhuacé. Estamos aquí en Tenango del Valle. Pedimos permiso ofrendando aroma de copal, toque de huevo y el toque de la Tecocoli. ¡Fuerza! ¡Centur! ¡Fuerza! 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 Toda tu fuerza está aquí en nosotros, para todos los hermanos que nos están viendo virtualmente, eleven sus manos donde están, que necesitamos mucho amor, necesitamos mucha unidad, necesitamos que nuestros pueblos originarios sean dignificados a través del trabajo de hoy, este fuego es tu esencia y tu presencia, y estás aquí en este altar, de aquí hacia el universo y al mundo, para que la energía cósmica nos dé armonía, nos dé luz, nos dé paz, y el polvo de las estrellas nos esté tocando en este momento, a nuestros ancianos guardianes de esta tierra ancestral, a nuestros guardianes invitados hoy a esta casa, evocamos, convocamos y provocamos la fuerza del universo para que baje aquí la fuerza de salud, la energía, el amor, y que el Tlaxmanalí que está allá en la tierra, aquí abajito, sea el altar sagrado para que haya sanación, curación, bendición, iluminación, y que el pueblo nativo, el chipabalista y la memoria ancestral, nos deje llegar a nuestros hogares con una visión de amor. ¡Irguicatlampa! ¡Ómateo! ¡Irguicatlampa! ¡Dándote, Madrecita Tierra, porque es que nos permites pisar otra vez tu rostro! Muchas gracias, ofrecemos este trabajo, para que tú nos acaricies, ya que nos da sustento día a día. Te pedimos por todos nuestros hermanos, ese poder de transmutar, te pedimos por que toda enfermedad se vaya y nos las regreses en mucho amor. Te pedimos también por todos los hermanos trascendidos, que los recibas, los acojas, tengas en tu vientre, te pedimos para que nos permitas seguirte acariciando. ¡Ómateo! Te pedimos por todos nuestros hermanos, a los vocales de los pueblos nativos, sepan que este fuego es para todos nuestros hermanos, y que haya fuerza en nuestros corazones, que haya mucha dignificación de nosotros mismos para empezar. Con permiso, acéptense los juegos para que el presidente, la jefa, todos, para no mencionar al jefe, ya tú eres el jefe del señor. Por favor, para que pongan su intención y que haya medicina sagrada. ¡Cuícatlampa! Juego sagrado... Juego sagrado... Te aguitle en papadlanis, te aguitle en papadlanis, y todo donatio... En español... Fuego sagrado, fuego sagrado, vamos a volar, llévanos a volar, junto al sol. Fuego sagrado, fuego sagrado, vamos a volar. Este fueguito, señor presidente, para toda nuestra comunidad de Tenango del Valle, y como ya lo vimos en Acambay, para toda la comunidad indígena nativa. Si quiere decirle algo al fuego sagrado, es el momento, jefe, para pedirle por todos nosotros, y que estamos en este escaparate virtual, para que sepa que Tenango del Valle es una tierra de guerreros, humildes, trabajadores, verdaderos, y que tenemos que rescatar. No, tenemos que continuar el trabajo que dijeron los abuelos. Así es que este fuego nuevo nos dé la fortaleza que necesitamos para salir adelante. Y que efectivamente, como tú lo dices, es darle seguimiento y enseñarles a nuestros hijos, a nuestras generaciones, que gente atrás nos enseñó, nos enseñó todo esto que en la actualidad sabemos. O meteo, justo que diga la palabra del dador de la vida, maestra Ebe, también, pues, como son autoridades, tienen atrás a mucha gente que está confiando en la autoridad. Que este encendido del fuego nuevo permita particularmente a quienes no se han acercado a la riqueza de las culturas ancestrales, conectarse, sobre todo en tiempos como los que estamos viviendo, para tener y buscar una relación más armoniosa con la naturaleza y con la comunidad. O meteo. O meteo. O meteo. Anunciado. Que la nueva energía empiece, esta historia se acabó, otra nueva ya empezó. Y países. Que esta energía comience y que este fuego sea evocado por la salud. Olvidémonos del fuego hoy, de la energía, de la historia. Vamos a la historia que vamos a tener a partir de hoy. Un nuevo juego, una nueva oportunidad de reaccionar para tener nuestra armonía en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestra comunidad. que seamos proyecto de luz que seamos esa punta de flecha que llevemos la armonía a nuestros pueblos sagrados pues plazo Camati a todos mis hermanos de las altas que quisieran hacer esa favor de acudir a la invitación de corazón, de amar, de energía y que sea multiplicado su trayecto y que sea multiplicada la energía que se ha multiplicado todo Jefe Supremo te entrego la palabra para que tú des conclusión a este círculo sagrado si quieren todos después pueden subir a pedir al fuego sagrado de medicina Ometeo Tlazo Camati Tlazo Camati Ometeo voy a permitirme tomar la palabra para dar a conocer un conocimiento sagrado hoy en día pensamos en los derechos humanos en los derechos de las personas quisiera que este pensamiento esta idea naciera a nivel mundial la madre tierra también tiene sus derechos el aire tiene sus derechos el agua tiene sus derechos porque también ellos son los que nos dan vida si nosotros seguimos contaminando a la madre tierra nosotros mismos nos estamos autodestruyendo si contaminamos el agua si contaminamos el viento esto también antes es importante para que también a nuestros elementos sagrados les demos y los cuidemos para que nuestras futuras generaciones también vivan bien así como estamos viviendo ahorita el paz todavía pues también logren vivir bien porque la contaminación la pandemia lo que está sucediendo es nuestro espejo es nuestro test es lo que nosotros mismos por no cuidar nuestra madre naturaleza es lo que estamos provocando debemos de tener más cuidado debemos invertir a los efectos la economía es más importante pero nuestros elementos generadores de vida son más importantes todavía bien pues gracias por acompañarnos les pedimos al gran dador de vida a los cuatro elementos generadores de vida que en esta nueva medida de tiempo sin agua y cali no hay de casa pues bienestar para todos que se vaya que desaparezca este mal que nos está acabando y también al mismo tiempo madrecita madre agua padre viento padre sol sigue recibiendo nuestras ofrendas de agradecimiento como es el aroma de copas de hueve el toque de la tecocoli y también nuestro rezo es el movimiento ¡oh meteos! que inicie la danza que inicie la danza para que también ahorita se ven el Tlalmanali gracias a la presidencia municipal del ayuntamiento que es el Tlalmanali es digno de ser visto digno de ser visto para nosotros es un honor que no ofrece a usted para que tocamos gracias al algejo que desde las 5 de la mañana están aquí levantando estábamos aquí levantando el juego pero hoy es levantado desde el Tlalmanali hecho por las mujeres la mujer vale mucho hoy la mujer es la punta de flecha la mujer guía sagrada que nos conserva la vida que nos genera la vida y que nos proporciona la vida sagrada Lazo Kamati vamos a iniciar la danza para que el honor de la vida tenga esa unión esa alianza de ese puente del centro del Tlalmanali a este juego sagrado gracias Lazo Kamati Guayne y Lazo Kayu y aquí en el otro el juego sagrado cura sana y protege gira crece sube el espiral fuego sagrado transforma todo mal gira el fuego sagrado transforma todo mal el fuego sagrado tart con la fortuna la fuerza entre el fuego sagrado y que no la fuerza que nos va a descargar con la fortuna La transforma todo mal Si la cura, si la cura y cajana Si la cura, si la cura y cajana Si la cura, si la cura y cajana Ven hacia la puerta, aquí hechos de nancos Ven hacia la puerta, aquí hechos de nancos Ven quit şa andan, ni hermanos Ven nos dan triters de nancos Girazana, girazana y lo huye Girazana, girazana y lo huye Girazana, girazana y lo huye Gracias, hermano. 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 ¿Cómo ves? Como tú me digas. Ya, ¿no? ¿No te lograste subir? No. ¿Te crees? ¿Pero se veía bien? Desde aquí grabamos. Desde acá grabamos. ¿Por qué ya cuánto? Yo creo que no. , creo que te lo se ven viendo. ¿Ya losson los requíbles bailando? ¿Sí los grabó? Sí. y con esto terminamos y con esto 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 y con esto